muy buenas a todos a la placeta y estamos en pokemon hardgold de episodio número 13 vamos a continuar donde lo hemos dejado habíamos terminado con el gimnasio de sida iris voy a poner el bs aquí que siempre me olvido hacer esta cosa habíamos terminado con el gimnasio de sida iris con magikarp crobat baby phonic sudobudo y growlind y ahora se nos había abierto la posibilidad de ir a cualquiera de las dos zonas que hay o sea o bien para la izquierda bien para la derecha lo que voy a hacer principalmente es curarme primero en el centro pokemon y ahora no sé si iremos hacia la izquierda o hacia la derecha estaba pensando que ya que necesito nivel es preferible necesito nivel para magikarp para aprender surf digo es preferible ir a la derecha más bien ya que eso tiene más sentido en mi opinión porque hay entrenadores entonces los entrenadores me van a dar experiencia gratis para nuestro querido magikarp me pregunto si pasará algo si por cierto porque se va la música para dejar oír el la fuente le mao está muy bien hecho eso vamos a ir para la derecha entonces a ver para la izquierda también hay entrenadores lo que pasa que no sé si va a subir de nivel entonces a ver garra umbría garra umbría está bien no ups no recuerdo quién puede utilizar la garra umbría aquí y nadie ok entonces no está tan bien pensé que a lo mejor crobat podía utilizarlo y no habría estado tan mal no pero no aparentemente no a ver o caramba qué desastre me lleva a alguien por delante por ir disparado te has hecho daño voy a darte esto como muestra de disculpas no llores en 0 4 qué es esto fuerza es fuerza el pokemon que sepa este movimiento para mover las rocas que te estorben en tu camino suena bien no con eso te ahorrarás muchos problemas cuando quieras subir montaña fuerza no la daban aquí en la segunda generación la daban en ciudad olivo que es el siguiente sitio donde tendríamos que ir por cierto monte mortal sur y miniatura también que está bastante bien monte mortal que es el monte mortero en español vamos a ver un poco que hay por aquí creo que se puede pasar hacia la derecha y a la derecha hay un par de entrenadores y tal entonces tampoco lo veo como tan mala idea sinceramente y claro la idea sería ir a chac a ver no voy a matar o sea no voy a debilitar porque me un salvaje de momento investigar un poco lo que hay más bien y ya está y es que un suba tampoco me va a dar tanta experiencia ni nada así que para qué por cierto puedo utilizar fuerza ya yo creo que no no utilizar surf porque es con la cuarta golpe roca corte no quería hablar con maikarp en verdad pero bueno maikarp se sorprendió al mirar a las rocas va súper muerto tío nos persigue ahí como muertísimo el pobre pero no sé míralo míralo va a ir saltando como rebotando en el suelo que estaba diciendo igualmente claro la tercera puede ser fuerza perfectamente no perder esta vez estoy seguro ven esto es experiencia gratis en el monte mortero aún así vaya que tampoco es que tenga tantísimo interés en el monte mortero más que en la experiencia que es el caso positivo de esto a onyx un escabal estaría bastante bien el nivel 17 pero es un nido king así que me va a dar bastante experiencia creo yo igualmente más rápido que yo seguro a no agarrar rápida no mato no ah pues sí supongo que esos ocho niveles de diferencia son importantes vale lo dicho 354 experiencias está bien dentro de lo que cabe y yo creo que incluso con estos dos debería subir de nivel al 18 no no que va ni de coña pero bueno es mejor que estar matando su watts por 60 de experiencia todavía no puedo conseguir el repartir experiencia viene dentro de poco igualmente al repartir experiencia una cosa que me gusta de la segunda generación es que está bastante abierta quiero decir creo que puedo hacer toda esta parte que viene ahora libremente o sea puedo decidir ir a la izquierda o a la derecha obviamente hay puntos por donde no puedes ir porque necesitas pues eso poder utilizar fuerza cascada lo que sea no torbellino pero tienes como tu cierta libertad llegado al punto de ciudad iris y eso que es algo que no se suele dar en los videojuegos de pokemon porque te suelen bloquear el camino y tal y hay muchos videojuegos que son extremadamente lineales de pokémon quiero decir aquí hay saori aquí hay algún objeto pregunta parece que hay algo como por arriba debería ir siempre con el saori porque ve hay objetos ahora sí pero hay objetos un poco este que está aquí ok eso escondidos y tal en las cuevas y eso entonces siempre es como un por qué no ya que puedo utilizarlo aquí nada hay un objeto y supongo que podrás salir del monte mortero y ya está lo que digo los ratatas y tal es que es un nivel 14 no sé cuánta experiencia hay para estar haciendo cortes voy a comprobarlo nada más de 57 experiencias que 57 es basura tampoco vale bueno un revivir no me hace mucha ilusión pero bueno mejor que nada a ver entonces la idea es salir simplemente por aquí y supongo y creo que hay dos entrenadores más en la ruta aquí en cuanto salgamos así que puedo huir generalmente de todo vale claro esto no era la salida como tal la salida en teoría debería estar por aquí hay tres parrocas en el monte mortero así que en cuanto tengamos tres parrocas debería ir déjame que te enseñe el poder de mis pokémon también en esta zona en entre el monte mortero en verdad se puede hacer surf hay objetos y esas cosas cool fish nivel 19 a esto me refiero al final puedo venir para acá o puedo ir hacia la izquierda o sea la idea lo lógico espera cool fish es agua veneno anyway la idea generalmente te mueves hacia la izquierda y es lo que haría de no ser porque necesito surf ha llegado el punto entonces necesito evolucionar a maycar y cuando tengamos ayer o pues nada lo haremos como un nuevo nada de daño madre del amor hermoso lo haremos un un bicho híbrido en todo caso llevará a surf cascada probablemente y no sé algo más llevaré con él el caso es que claro guiar a dos a partir de esta generación ya es un pokémon que necesita movimientos físicos como tal en la primera segunda y tercera pues puedes ponerle por ejemplo hiper rayo hiper rayo es un muy buen movimiento para para guiar a dos o yo que sé incluso golpe aéreo puede ser un buen movimiento porque son todos movimientos físicos ya que voladores físico normales físico pero agua es especial por lo tanto es un poco aunque aunque sigue siendo un poco raro pero pero que aún así generalmente pues eso tienen ciertos ataques que le pueden venir bien sin embargo en esta llena es un poco más complicado el tema porque claro necesita movimientos físicos y si bien hay movimientos de tipo agua como cola agua o sea agua cola que son físicos y le pueden venir bien tú también estás intentando llegar a la elite de los entrenadores pokémon entonces somos camaradas si encontramos objetos en el agua te daré alguno venga dame tu número sí a ver estos son objetos gratis vaya sabrás de mí si encuentro algo en condiciones ok esto es otro entrenador vamos allá oye este es mi lugar secreto fuera aquí cotilla como estoy diciendo entonces puedes ponerte agua cola puedes ponerte bote puedes ponerle enfado puedes ponerle colmillo hielo son todos movimientos físicos bastante buenos pero claro si necesitas llevar un pokémon que aprenda a surf o lo que sea pues hay un problemita con con mister giardos no porque entonces tiene que utilizar surf pero surf es un ataque especial y por lo tanto empiezas a tener eso ese ese problema de vale tengo que ponerle ataques especiales y físicos y a ver es tan sencillo como que bueno comprueba si surf hace más o menos daño que yo que sé aqua cola y dice bueno hace más o menos el mismo daño pueden hacerlo vaya es decir aunque tengas mucho más ataque físico que especial con guía la 2 tampoco es tan raro porque ustedes piensen a lo mejor surf hacen 95 de daño que creo que es el daño que tiene o 90 o algo así creo que es 95 y aqua cola tiene 50 o 60 no creo que tiene 60 entonces solo por eso incluso un movimiento que sea propiamente especial puede hacer más daño que uno físico no es tan raro como estoy diciendo el autor 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 no soy más rápido que nidorino que le saco 8 niveles vale pero joder me gusta el spray de nidorino aquí por cierto me gustan mucho los sprays de la cuarta generación lo he dicho varias veces pero sí que es verdad que me flipan me parecen súper súper bonito y yo soy muy fan siempre del estilo 8 16 bits sabes típico de la game boy color incluso game by advance no sé están bien los sprays pero aquí me parece que es un verdaderamente bonito hola qué tal vaya si quieres puedes comprar he encontrado varios tipos de vallas si quieres puedo compartirlas contigo te espero en la ruta 31 pues empezamos a tener algo así donde ir ruta 31 vamos a pelear contigo rápido quieres saber cómo se siente uno en lo más profundo de monte mortero si me vences te lo cuento hombre son vallas que tampoco es tan importante no pero puedes volver incluso está un poco igual no me acuerdo dónde estaba este bicho igualmente no sé este bicho este personaje no voy a sacar a bailiff porque entonces me muero voy a sacar a crobat porque yo que si tiene una magnitud o algo no le hace daño que probablemente haga golpe furia a un gruñido bueno es un poco coñacete porque crobat precisamente está pegando físico pero en cuanto suba 19 le le doy el caramelo raro que encontré y ya está no debería tener más problema con magikarp a ver es lo que digo es un poco coñacete estar entrenándolo pero tampoco es un drama tremendo y en general también es verdad que estoy haciendo algo que no estaba haciendo antes que es que estoy enfrentándome a pokemon salvaje últimamente no porque quedan 60 de experiencia y luego tengo que estar cortándolo todo y me da un perezote ustedes no se imaginan la la de pereza que me da a ti patada baja no va a ser mucho mucho daño la verdad me lo esperaba patada baja o sea youtube precisamente es un poco que no pesa tanto como pueda parecer al menos en cuanto a patada baja y tal pero bueno que aún en sí está bastante bien me hace gracia porque su duda es un poco un de tipo roca y le vamos a terminar poniendo ataques de tipo lucha no todos no pero que por lo menos lleve demolición o algo así demolición viene muy bien fuera broma porque si alguien te intenta set up a dar una doble screen que en esta generación al parecer la ya tiene mejores planes pues está bastante bastante bien o es verdad tramparena rip bueno pobrecito nivel 18 no va igualmente este es el último entrenador de esta ruta hasta que lleguemos a pues lo que no me acuerdo cómo se llama de este cómo se llama cobas el último no puede ser he perdido por lo que estaba yo en lo cierto sí ops vale vamos a curarnos entonces qué hago ahora depende de dónde esté la ruta 31 voy o no porque a lo mejor está yo que sé que la parte que está debajo de violeta es la que me da pereza o bueno violeta malva si ciudad malva que no sé por qué lo llamaron malva en esta o sea en esta traducción y violeta en la inglesa es un poco raro o sea violeta es violeta a fin de cuentas violeta si o sea es que no sé no no le veo el sentido pero bueno eh vamos a utilizar ah claro el mapa está en el pokegear pokegear y es aquí y eh por cierto tengo a raicuas aquí encima ciudad malva vale es la que está a la derecha no está tan mala en verdad tengo una exclamación porque en teoría puedo encontrar algo por ahí qué es esto ni idea supongo que hace referencia al pozo slowpoke supongo no sí porque si comproban el resto de rutas o sea hablando de la exclamación no parece haber nada pero si vienes aquí sí hay una exclamación supongo que es por eso no vale en ese caso vamos para allá me da un poco de pereza pasar por todo el monte mortero de nuevo pero es lo que hay que hacer supongo que eras tú ¿verdad? qué bien que hayas venido esto es lo que he encontrado es para ti bueno una bellota en fin se pueden plantar si quiere que por cierto estas deberían estar ya ¿no? vamos a regarla plantar valla valla a Tania espera pero eso está regado ya esa no lo entiendo creo que sí vale desde aquí vamos a ir a la ruta que está a la izquierda de Pueblo Iris perdón ok a ver por aquí no hay nadie con quien hablar y aquí en teoría exactamente hay más entrenadores ueps así que tendremos un giardos bastante pronto a ver por aquí en teoría debería haber uno pero parece ser que no a lo mejor estamos para allá volada alto hacia el cielo queridos Pokémon Pájaro todo lo que tengo para los Pokémon Pájaro el lanzarrocas de Onix y el de Sudobudo a ver tengo covers pero Sudobudo en este caso creo que me parece mejor bueno en verdad da un poco igual uno que el otro wow gruñido era lanzarrocas no desenrollar no sé ¿qué aprende Sudobudo por niveles? Sudobudo Generation for Lens de tipo roca aprende tumbarrocas al 30 y avalancha al 33 lo cual me parece una tontería porque avalancha es muchísimo más útil que tumbarrocas tumbarrocas hace 50 de daño avalancha 75 que tampoco es la gran cosa lo entiendo ¿no? pero pero es que son tres niveles de diferencia a ti aprende lanzarrocas al nivel 1 y al nivel 14 por algún motivo y low kick no sé qué cosa tan putamente rara flail azote lo aprende al 6 pero también lo tiene desde nivel 1 supongo que son movimientos que se pueden recordar woodhammer es un movimiento que se puede recordar son 120 de daño brazo martillo creo que se dice en español no lo sé no me acuerdo supongo que sí woodhammer madera martillo yo creo que sí a ver ya lo hemos subido al 20 por cierto no más sufrimiento más aso pues no ¿qué era entonces? brazo martillo o como fuese vamos a buscar martillo hammer arm vale son cosas distintas hammer arm ice hammer crab hammer dragon hammer vale hammer arm fighting type es decir ese tipo lucha 100 de fuerza 90% de precisión y reduce la velocidad por un stage interesante ayer eché de menos jugar a pokémon poca broma ayer eso me lo tomé con tranquilidad y tal dije voy a descansar hoy hoy estoy más cansado que ayer en verdad pero no me duele los músculos y tal ¿qué quieres o serra? bueno ¿qué tal? ayer huyé de mí un magikarp salvaje me sentí un poco triste eso me alegra el día tú también ya me ves a tu mamá ok hasta luego entonces caramelo raro que debería estar por aquí usar un magikarp sube al 20 y evoluciona enhorabuena tu magikarp ha evolucionado aquí por fin tenemos la serpiente marina de los cojones aprende mordisco y ya está bueno mordisco es bastante decente igualmente que es lo siguiente a lo que nos tenemos que enfrentar tipo lucha así que la idea es poner acrobate el primero y ya está vamos a enseñarle surf a guiarrados ya que estamos porque si no es un poco una tontería todo esto ¿dónde está? aquí claro corte surf fuerza y ¿dónde? claro alguno supongo que contaba como destello o algo así ¿no? estaba pensando y ¿cómo cojones han hecho para meter el utilizar treparrocas fuera de combate y entonces he pensado que claro quitan destello de la segunda generación y ponen treparrocas he estado en el extranjero así que conozco toda clase de pokémon enseño surf ¿verdad? no sé ya ni me acuerdo supongo que sí eso ayer obviamente no hice stream porque me dolía bastante esta parte de aquí no la aguantaba hoy también me estaba doliendo pero bueno tampoco estoy tan mal en comparación y al final como que eché un poco de menos a hacer stream y tal me pasé la tarde jugando para que se me aliviase un poco en plan jugando de forma tranquila y tal para no pensar en ello porque si te pones a pensar en el dolor te duele más al menos a mí me pasa así y prefiero mantener la cabeza con otras cosas y lo que es ver vídeos y tal no me sirve generalmente necesito estar verdaderamente centrado en algo parece que sabes de pokémon si es así ¿por qué no me das algún consejo? también me puse a leer cosas para hacer un trabajo que tengo que hacer y tal para clase vaya hostia ahora que lo estoy pensando soy imbécil yup soy bastante imbécil menos mal que me he acordado de esto mordisco no va a matar seguro onda trono una jodienda me voy a comer el daño yo primero así que voy a sacar a onix aquí porque la parálisis gracias Z te baja la como se dice la velocidad como tal pues no no me he hecho impact trono rayo lo que tuviese yo ahora utilizo un placaje ok no sé no tiene movimiento ese tipo eléctrico más que onda trono sería raro pero bueno ok por supuesto que electricidad estática me va a paralizar pues eso anoche estaba en plan joder que ganas ¿no? de de esto que ganas de de estar editando los vídeos y sabes siempre se me queda como ese rollito de cuando no hago stream tengo ganas de hacer stream me divierto bastante haciendo stream como tal que puede parecer un poco que no a veces puede parecer que por eso porque estoy cansado ansiedad estrés dolores musculares por contractura lo que sea ¿no? pero al final me lo paso bastante bien mientras estoy en stream tienes habilidad con los pokémon los chicos me dan objetos tras las batallas pero a veces son demasiados la próxima vez puedo darte alguno si quieres dame tu número toma muy bien la próxima vez que alguien me dé algo tras una batalla te lo doy ah que eso está feo si un poco si la verdad si te regalan algo no lo regales luego tú de hecho eso es un algo que de lo que se habla muchísimo en general y algo que se hace un montón que te regalen algo y que luego tú lo vendas o sea ya no que lo regales sino que lo vendas tío no sé y sin darle uso quiero decir que es que me parece como un poco no sé es como desagradecerlo incluso este no me va a dejar pasar déjame poner en práctica algo que he aprendido hoy me encanta como se le cae todo el estuche no sé siempre lo he pensado que no me parece que esté muy bien hacer eso vaya a mí si me regalan algo y no me gusta pues bueno no me gusta lo siento y ya está pero es que tampoco puedo ir no sé me lo me lo quedo todo lo guardo obviamente supongo que hay ciertas cosas que puedo regalar pero también no es como no sé para ustedes pero aquí es como muy de costumbre poner una factura de regalo para que tú puedas cambiar luego eso en la tienda por si no te gusta vaya eso es una poquedex has conocido al profesor Oak de verdad es genial he soñado que yo era un investigador de pokémon como el profesor Oak por favor me das tu número de teléfono vamos a hablar de vez en cuando sobre el profesor Oak vale me da igual que me llamen estás escuchando la hora de pokémon del profesor Oak verdad no hola tienes buen aspecto me dejas ver tu equipo pokémon pues vaya eso en general en general en general me gusta hacer stream me lo paso bien no sé es que estoy cómodo verdaderamente haciendo stream y en verdad últimamente estoy bastante cómodo con lo que hago en plan sea hacer stream o sea estudiar o lo que sea me siento cómodo me siento que verdaderamente no sé me lo estoy pasando bien incluso vaya así que encantada de haber visto tu equipo pokémon hasta luego amiga vamos por aquí por aquí no hay nadie exacto vale hay un objeto por ahí dentro para ir para ahí dentro ops oh a ver eso que llevas ahí es una pokédex que recuerdos me trae yo soy Baoba antes era el encargado de la zona safari en ciudad fucsia pero casi de un día para otro los visitantes fueron perdiendo el interés y encontraron otros entretenimientos decían que estaba pasado de moda mi zona safari entonces decidí irme al extranjero a aprender nuevas técnicas de gerencia y ahora construí una zona safari nueva en ciudad de orquídea y ahora el destino ha hecho que tú y yo nos encontremos por alguna razón creo que es una señal para que nos demos nuestros números de teléfono cuando la zona safari esté a punto tú serás el primero en saberlo ¿qué? ¿te doy mi número de teléfono? toma perfecto vale este rollo es nuevo del remake cuando esté todo listo te avisaré con el pocket gear de acuerdo disfruten su zona safari a ver vamos a meternos por aquí por aquí he dicho oh no podemos entonces si no se puede ir por aquí ah hay tres parrocas ahí ah hay tres parrocas aquí que llevo un objeto a la derecha vale a ver antes que nada vamos a pillar esto de aquí vamos a pillar esto de aquí que es un bonguri verde y nos vamos a enfrentar bueno de hecho vamos a hablar con este hola que sorpresa soy el tío Foto retratista tu cara es muy fotogénica tienes una foto venga estupendo prepárate para la foto mira si el pajarito que pixelado tío eso es genial ha quedado una foto estupenda puedes verla en el pc cuando quieras ok a ver aquí están todos los miltank un objeto por aquí puño drenaje que no le viene nada mal a su dogudo si es que puede aprender lo que yo creo que sí puño drenaje está muy muy bien es una de las mejores a ver son 60 de daño pero es que se cura la mitad de daño que hace y como ataque de tipo lucha es muy bueno no puede porque no tiene puño el pobre su dogudo pues nada era un muy buen movimiento la verdad te permite si subipeas o algo te permite aguantar muchísimo si te hacen daño vaya vamos a ver si hay algún objeto por aquí exactamente mira que no sabía si había objetos o sea simplemente me ha dado por utilizar el saori porque he dicho esto es demasiado amplio seguro que hay algún objeto por aquí un ataque x tendría que utilizar el saori más a menudo pero eso me da un poco de perecita porque tengo que estar abriendo es decir tengo que poner el emulador para poder utilizar la pantalla táctil y es algo que sí que me da un poco de pereza vaya es algo como para allá arriba vale pero ahí no puedo llegar por aquí no parece haber nada no vamos a pasar por aquí entonces vale un encounter al menos yo que sé no debería tardar mucho en cargarme un ratata de mierda tío ok ahora sí done entonces estamos por aquí y vamos a pillar este entrenador o sea a pelear contra él déjame ver que son capaces tus pokémon no sé si es entrenador o entrenadora prepárate para un desafío de medium norman vale por cierto tengo un montonazo de cover con con los tres tipos que tengo aquí tengo un mordisco que me da cover contra el fantasma y el psíquico el bicho que me da cover contra el psíquico y el volador que me da cover contra el planta el bicho el bicho no me da cover contra nada más ¿no? creo que no pero eso tengo bastante bastante cover 423 puntitos nada malo nada malo por cierto es verdad para llegar aquí no hace falta utilizar surf eh que se me fue un poco la olla y estaba como pensando que tenías que utilizar surf pero no acabo de volver a ciudad olivo ¿te apetece luchar con los pokémon? es decir para llegar a esta ciudad que es olivo si olivo no hace falta utilizar surf pero para llegar a la otra que es al siguiente gimnasio si que hay que utilizar surf así que podría haber ralentizado un poco el farmeo de de este bicho de de Magikarp es decir no hacía falta farmear tanto como tal pero bueno no pasa nada no hacía alguna mierda pero bueno ¿qué le vamos a hacer? estaba pensando ayer que a lo mejor algunos días en los que no me siento como muy bien para hacer stream quiero descansar un poco lo que sea porque ayer precisamente el millor que es un streamer de League of Legends empezó a hacer un stream que era sin cámara ni micro o sea con cámara pero apuntando el teclado nada más pero sin micro en plan estaba malo y no quería en plan forzarse demasiado así que lo hizo así y me pareció una forma curiosa y dije coño pues si yo algún día tengo ansiedad o contracturas o lo que sea y no me siento bien porque en verdad la mayoría de gente piensa que hacer stream es simplemente ponerte a jugar y yo podría estar haciendo así necesito otra necesito otra ya está así es como se piensa la gente que es hacer stream pero no o sea yo vengo aquí y hablo y hablo de cosas y estoy cuatro horas hablando de cosas y no sé sigo como un cierto orden en los streams intento no sé tienes que ser entretenido no es que yo intente forzarme a ser entretenido sino que verdaderamente me siento un poco como no sé mi forma de ser pero obviamente no es tan fácil hacer stream como simplemente ya está o sea te pones a jugar y te callas la boca y punto hay gente a la que sí que le gusta escuchar sobre videojuegos y ya está pero no es mi forma entonces mi forma de eso de hacer vídeos bueno grabar vídeos hacer stream y todo esto ha sido siempre estar hablando y si alguien viene a hablar con esa persona es lo divertido verdaderamente del punto el punto de hacer stream es ese una comunicación porque para ver yo que sé a alguien jugando a Assassin's Creed como tal por ejemplo es el primer videojuego que se me ha venido a la cabeza el Assassin's Creed Black Flag para ver a alguien pasárselo mientras no aporta absolutamente nada en el stream y le hablo por el chat y no me responde ni nada para eso de un vídeo ¿sabes? y el vídeo lo tengo ahí para siempre vaya a ver ¿qué quieres? soy Oscar he encontrado una cosita interesante en la orilla como te prometí es tuya te espero en la ruta 42 la ruta 42 si no recuerdan mal es esta ruta de aquí en el monte mortero pasando el monte mortero era el que estaba ahí en el agua así que me tengo que acordar de ir en la ruta 42 a por esto anyway en el siguiente vas a pasarnos todos los entrenadores y ya está es un momento para presumir de Pikachu por eso digo estaba pensando bueno pues podría hacer eso podría ponerla o sea quitar la cámara a lo mejor pero si voy a hacer exactamente lo mismo al final que es básicamente intentar hacer no intentar pero digo hablar y crear como una eso un cierto hilo y eso voy a sentir cansado igualmente porque lo que me cansa no es que me vean si me ven pues me ven y ya está a mi me da igual pero si que me cansa un poco más el estar hablando todo el rato y tal cosa que no quiere decir que no me guste por favor no entiendan eso pero es mi forma de hacer las cosas vaya es como me ha gustado siempre hacerlo la verdad me parece no sé los primeros vídeos que hice que de hecho voy a intentar buscarlo no es que se los vaya a poner pero eh tú vamos a ser amigos a la gente mala no le gustan los Pokémon así que estoy convencido de que tú eres buena estoy convencido de que tú eres buena gente no puedo esperar hablar contigo sobre Pikachu Slopo Tentacruel y cualquier otro Pokémon me das tu teléfono toma 50 suscriptores 53 vídeos de más he registrado el número hurra vamos a hablar sobre los Pokémon vale hace esperen que les digo cuál fue mi primer vídeo en YouTube en plan de gameplays como tal fue el 14 de octubre de 2011 para que sean una idea esto es mi canal antiguo el más antiguo de todos he tenido 3 canales vale el primero es este del que estoy hablando a ver he tenido muchos más pero el primer gameplay como tal comentado que hice fue de eso que Pokémon más encantadores enseñemos nuestros Pokémon al mismo tiempo y ese fue en 2011 luego al cabo de un rato dejé ese canal y me creé uno nuevo en plan voy a empezar de cero y nada lo volví a dejar me puse a hacer stream y tuve un canal en donde subía simplemente highlights de stream y esas cositas y aquí fue donde verdaderamente empecé ya a hacer YouTube como tal y el canal de Twitch ha sido el mismo desde aquella vez quiero decir llevo tengo esta cuenta de Twitch desde hace 5 o 6 años por lo menos creo y tenía otra pues si 6 años es 2013 pues tuve una por 1 o 2 años más incluso así que sí llevo mucho tiempo tanto en YouTube como en Twitch lo que pasa que antes no hacía stream en Twitch o sea terminé haciéndolo pues nada empecé hace 3 años o algo así no me importa perder pero streamaba speedruns y de menor calidad y esas cosas vaya en fin vale han conservado la cinemática aquí tú otra vez ¿por qué insistes tanto? en clenques como tú no me asustan y hablando de viluchos la idea del gimnasio no está aquí se supone que está cuidando a un Pokémon enfermo en el faro bah habría que deshacerse de un Pokémon así los Pokémon que no pueden luchar son unos inútiles ¿por qué no vas a entrenar al faro? debe de ser el único sitio donde puedas destacar un poco bien guay este rival me parece un rival que es muy olvidable como tal en verdad me da un poco de pena porque tanto el profesor como el rival de esta generación son súper olvidables pero el mundo me parece uno de los que menos olvida no sé por qué pero siempre como que tengo mucho en cuenta este mundo vaya pero no sé bueno el mundo la región digamos Yoto me parece una de las regiones más guays de todas pero será cosa mía igualmente lo que estoy diciendo eso que estaba pensando bueno puedo hacer stream sin cámara o algo de eso pero si voy a hablar es lo mismo entonces pensé lo que podría hacer sería cambiar de videojuego y jugar a otra cosa pero sin utilizar cámara ni micrófono ni nada por el estilo simplemente hacer un stream pues con yo que sé Death by Daylight o algún videojuego así ¿no? pero tampoco quiero tomarlo de esa manera porque sé que si no estoy hablando por el micro no es tan divertido al menos para mí entonces no sé tampoco quiero hacer eso paso no hago stream ese día y ya está en fin vamos a continuar en stream pero lo vamos a ir dejando por aquí por el video de YouTube espero que les haya gustado muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo chao chau Gracias por ver el video.